Sé que me van a juzgar, sé que nada será igual Ya no podré caminar por lugares que frecuentaba antes de convertirme en criminal Quien no conoce alegará que lo hice por envidia El que me vio dirá que fue por cuestiones de riña Sé que con esto estoy tentando contra mi familia Porque al igual que a mí a ellos les cambió la vida en un cerral de ojos Pero estaba cansado de sentirme amenazado, de sentirme despreciado Quien no conoce la historia alegará que soy malvado Pero yo no me arrepiento, está muerto y bien matado Libre, 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 hoy me siento libre Nunca me había sentido tan genial Libre, 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 hoy me siento libre Nunca la vida había sentido algo igual Los varones no perdonan traiciones de los amigos Lo que más me duele es que vivió todo el tiempo conmigo Que le di comida, calzado, ropa, cobijo Que se embriagaba conmigo, bebíamos del mismo vino Por eso me disfruté cada una de las tocadas No me dio remordimiento ver cómo se revolcaba Pedí auxilio y pa' qué Porque si lo ayudaba como Judas Jesucristo volvía y me traicionaba Porque su naturaleza es maldita por perversa Los que han confiado en ella han perdido la cabeza Para hacerme perder el tiempo tenía tremenda detreza Estrochó parte de mi vida, pero ya se acabó esa Libre, 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 hoy me siento libre Nunca me había sentido tan genial Libre, 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 yo me siento libre Nunca en la vida había sentido algo igual Hay conmoción entre los que me conocen y mucho asombro Todos saben que yo siempre he sido un buen hombre Pero hay cosas ocultas que muy profundas se esconden Cada quien tiene secretos, problemas que no resuelven Yo asumo que se haga pública mi gran noticia Que vengan las autoridades, que recojan la pesquisa Solo imaginar que lo hice, la piel vuelve y se me eriza Nunca pensé en matar a alguien Y al cabo un hoyo en esta finca Y aquí por fin te hace todo lo que un día no muestra el mundo Mis pecados, mis temores, mi vieja forma de pensar Y si del coro hago tanto énfasis en la felicidad Es porque hoy he decidido a muchas cosas renunciar En este hoy yo estoy echando mi orgullo, mis rencores Junto con este viejo hombre que acaba de morir Y si digo ser feliz es que mi fe no muere de amor Hoy reduzo al pecado y queda muerta la carne Libre, 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 yo me siento libre Nunca me había sentido tan genial En cuanto a la pasada manera de vivir Despojado del viejo hombre Efesios 4.22